Vamos a trabajar con el tribanga. Recuerda que el tribanga es una posición que tiene tres dobleces en el cuerpo. La cadera está botada, las rodillas dobladas con el peso atrás, la cabeza inclinada. Nuestro primer ejercicio de tribanga va a ser un golpe con la planta del pie. No dejes de mantener siempre el peso en la parte de atrás. Sobre todo cuando aceleres, cuida tener la cadera muy bien colocada y las rodillas bien dobladas, ya que cuando uno acelera y por la combinación que existe con el movimiento del torso en estos ejercicios, uno tiende en vez de mover el torso, comenzar a mover la cadera. El pie golpea y después del golpe es que se mueve el torso. El torso va al lado contrario de donde se golpeó y regresa antes de que se vuelva a golpear. Uno, torso, regresa. Uno, torso, regresa. No importa qué velocidad, la lógica siempre es esa. Golpe, torso, regresa. Golpe, torso, regresa. Haz el ejercicio completo de un lado y después del otro. Vamos a verlo completo. Y recuerda, dobla muy bien las rodillas. Mantén la cadera afuera y que no se te mueva en las velocidades más rápidas. Para ir adquiriendo fuerza y coordinación es bueno hacer el ejercicio en sus tres velocidades solo de un lado. Después te acomodas para hacer el otro. Practicalo y nos vemos en el siguiente video.